Una amplia variedad de productos, que incluyeron aceites de Rapa Nui, chocolates, bisutería, hidromiel artesanal, ropa interior, sex shop, bolsos, té y ropa, ofrecieron los alumnos de la UB que participaron en la tercera Feria de Emprendimiento Estudiantil. La actividad fue organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles, con la Asesoría de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, DITEC-UB. El objetivo de la feria era generar participación entre los estudiantes que tuvieron un espacio efectivamente para poder compartir y también saber la situación en la que están los estudiantes hoy en día por la empleabilidad, para saber en qué están ocupando su tiempo más que nada y darles un espacio como universidad para que puedan participar. Ahora se inscribieron más de 30 chiquillos que tienen emprendimiento, súper bien, así que estamos súper contentos. La idea es que participen todos y que puedan exponer y que puedan presentar y que puedan vender lo que tienen. Los estudiantes emprendedores participaron con entusiasmo, valorando el espacio otorgado por la universidad. Mi emprendimiento se trata de elaboración de té artesanal con productos 100% naturales. Nosotros deshidratamos las frutas, las seleccionamos, ahora incorporamos frutas de estación para incorporar este busto a la época veraniega y estamos funcionando hace aproximadamente un año. Además, nosotros trabajamos con una línea de té que es el té matcha, que es popularmente conocido por generar un estado de alerta y que nos ayuda a mantenernos despiertos. Entonces, eso aprendió mucho con los estudiantes para las épocas de exámenes, cuando hay pruebas. Ha funcionado súper bien. A nosotros nos hicieron un curso como de todo esto de Sex Shop. Y nos interesó bastante, pero primero quisimos probar los productos, ver que eran fidedignos. Y nos entusiasmamos, hicimos una página en Instagram, después una en Facebook, la gente se empezó a interesar. Desde el principio eran súper tímidos porque les daba como pudor y no, ahora nos siguen muchas personas. De hecho, vendimos la universidad hace dos semanas. Fue súper bien, así que no, súper felices. Nuestro emprendimiento son aceites de coco, de cocos nucíferas y aceites de manos que tenemos en diferentes aromas, en cuatro aromas que son los típicos que se pueden encontrar en la isla, en la Polinesia, porque son los aromas polinésicos. Serían el hibisco, que es la flor que se puede encontrar en la Polinesia, en Rapanui, el coco, guayaba y mango. Tienen vitamina E, por lo tanto son humectantes de piel, regeneran la piel, también sirven para el pelo capilar y tienen filtro solar y también funcionan como bronceantes. Es maravilloso y es 100% nacional porque es 100% de Rapanui, por Eugenio Juqui. La DAE proyecta realizar un conversatorio en conjunto con la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica a fin de promover la estrategia de las ferias de emprendimiento.